Música Muy buenas chicos y bienvenidos a estamos en un nuevo video de minecraft Hoy vamos a jugar con señor francés Hola Uy madre mía Hola papi Que gallazo se me acaba de salir de la voz tío A lo mejor yo tengo el virus y tú tienes la corona Oh No entendí Tío mirad de tu skin chaval No he perdido de tu skin tío En fin No no sé si lo sé Este minijuego se puede hacer realidad Gracias a Mr. McKinstein ¿Vale? Que ha hecho un data pack buenísimo Para lo que va a ocurrir en este video De hecho en la descripción tendréis la información de como descargar lo que va a hacer Lo que va a aparecer en este video ¿Vale? Solamente que va a ser una sorpresa para ti ¿Para mí? Va a ser una sorpresa Para mí no tanto porque yo ya lo he instalado Pero para ti va a ser una sorpresa Es que yo no entiendo nada Te voy a explicar Te voy a explicar ¿Vale? Vamos a hacer una comparación entre tú y yo A ver quién encuentra antes diamantes El que los encuentre es el que gana Y así de fácil No hace falta hacer nada más ¿Vale? Sin embargo Sin embargo como podrás ver Hay algunos cofres especiales Hay cofres que están pues sumergidos Hay agua en estos cofres y eso Y hay algún que otro objeto Sobre todo alguna mierdecilla también Aunque también hay armas y eso Igual podemos molestarnos un poquito Pero sin matarnos ¿Vale? La cosa es que solamente va a ganar uno Y ese uno va a ser el que encuentre los diamantes ¿Te parece bien? Voy a ser yo sí Vente ahí conmigo Vente ahí conmigo Tenemos que empezar en un sitio Pues los dos juntos Para que estemos más o menos A la misma altura O sea la misma distancia De la pirámide esta de cofres Y recuerda que hay cofres debajo Hay cofres arriba Hay cofres más arriba Y es una pirámide Así que bueno Que cualquiera de ellos Puede ser el cofre Que tenga los diamantes De hecho Yo tampoco sé cuál es Cuál es el cofre que tiene los diamantes Eso sí que es algo que yo no sé Porque se ha puesto al azar Así que Están preparados Sí, 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 sí Pues tres Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver No hay nada Puede ser de los que están también con agua Puede ser de los que no tengan agua Oh He encontrado realmente sin marina Vale Oh Espada Espada, 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 espada Odio el bío, odio el bío No encuentro nada No Oh, qué violento Tanta violencia No es violencia Es el juego Ay, 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 ay No me das, tío, qué malo eres ¡Ah, qué malo eres, tío! ¡Ah! ¡Oh, pero qué pasa! Pero, 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 el pvp El pvp no será lo tuyo, ¿no? Es que esto está arreglado ¿Cómo que está arreglado? Configuraste el juego para que nos datine No me ha dado ni una Ay, me ha flechado, pero yo no tengo arco ¡Ah, tengo arco! ¡Tengo arco, tengo arco, tengo arco, tengo arco, tengo arco! Oh, a ver ¡Sí! ¡Oh, tengo espada! Madre mía, bueno, entonces ya más o menos estamos igualados, ¿eh? Un ladrillo en el nether Te puedo meter con un ladrillazo en la cabeza, tío Toma ¡Oh, me dolió! Te ha doliado al rato, ¿eh? Vas un poco ralentizado con esto, ¿eh? Oye, oh, amigo Que no me acabo de pillar algo que esto no me esperaba Y es que, claro Al ser una pirámide No solamente están los cofres de fuera Están los cofres de dentro también, tío ¡Hay cofres de dentro! ¡Oh, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Qué cofres interiores, tío! No, 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 ni siquiera me había dado cuenta En serio Tío, lo bueno es que la pirámide esta no es muy grande, ¿vale? No, de hecho, sí Por lo menos es chiquita Esta pirámide no es muy grande Vamos a ver De aquí, por esta parte de dentro ya la has mirado Sí, sí Acá hay una ¡Una patata! ¿Qué dices? ¿Te gusta la patata? No, no, todavía no me gusta la patata Oye, que llevamos cuatro minutos ¿Cómo me gusta la patata? Además, todavía no tengo hambre Ah, vale No dije nada, no dije nada Mira, haz una cosa Ven para acá Francés Tengo una idea Tengo una idea Ven conmigo Entre tú y yo, ¿vale? Vamos a jugar A darnos con el arco a cierta distancia El que se lleve el flechazo No puede abrir cofres durante 30 segundos Vale Ah, vamos a lanzar la flecha al cielo No, no, ponte tú Allí en el otro lado Allí al fondo Y vamos a movernos así de lado ¿Vale? Pero tampoco tan lejos Vamos a movernos así de lado El primero que le da al otro Tendrá 30 segundos de ventaja Para ir abriendo cofres Vale, vale, vale Ok Eh, primero yo Toma Pero, tío No has visto mi flecha venir Cuenta 30 Cuenta 30 Durante 30 segundos Esta es mi pirámide No es tuya Dios mío Espérate que igual están en los cofres Que están por ahí Ah, ¿qué ha sido eso? No sé Un alien Un alienígena Me han lanzado una flecha No, mentira ¿Quién lo prueba? Nadie Me acaba de lanzar una flecha, tío Qué tramposo Oh, ¿sabéis? Tengo un secreto Tengo que enseñarte algo Súper importante En serio ¿Qué secreto? Esto te va a dar miedo Tengo un disco Que está roto ¿Eso es el disco que invoca a Herobrine? Sí, es un disco maldito Ah, otra espada ¿Cuánto llevas? Eh, llevo 25 Oh, palo de desarrollo ¿Sabes lo que puedo hacer con esto? ¿Qué cosa? ¿Con este palo? Pues, pues Básicamente nada Porque tienes que estar en creativo Para que funcione Ah, no sabía Ya, ya Tengo 30 segundos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Espera ¿Qué pasó? Aquí hay un cofre que no se abre ¿Cómo no se abrir contigo? A ver ¿Qué? ¿Que no se abre? ¿Qué me dices? ¿Tiene contraseña? Necesitamos una llave Necesitamos una llave seguro, tío Necesitamos una llave seguro, tío No se abre A lo mejor es el disco, ¿no? Mira, mira Te voy a dar todos mis ítems No, no, espérate La patata lo mejor Es la patata seguro La patata ¡Ah, era la patata! No, no, ¿qué pasa? Se abre ¿Qué es eso? ¿Me está persiguiendo el cofre? Ah, ah, que me mata Ay, que me mata Tío, 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 tío Que el cofre me mata Tío, que el cofre me mata Que me ha dejado A mí del corazón Ah, que no le puedo pegar A ver, a ver ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay, que viene por mí! ¡Ah, que viene! ¡Ah! ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha matado! Espérate, tengo que recuperar las cosas ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, yo igual No, no, no Me está dando de leches Estoy acá abajo ¡Ay, ay, ay! Que me ha quitado la mitad de la vida Da igual también Tengo cinco corazones ¡Oh, oh, oh, oh! Pero ¿cómo hace eso? Esta es la sorpresa ¿Qué me querías dar? ¡Esa era, esa era! ¡Ah! ¡Oh, perdón, perdón! ¡Ah! ¡Estás cruzado! ¡Ah, te vas a cruzar tú! ¡No! ¡Oh! ¡Pero por qué no me... ¡Oh! 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 Espera, espera, si te pillo las cosas no puedes pegarle ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Toma! ¡Halís cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, malito! No, voy a morir de nuevo, voy a morir de nuevo, mano, no, no, no ¡Vamos, vamos el cofre cí, vamos el cofre cí! ¿Detrás tuyo te van a matar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No se ha llevado todas las cosas, tío! ¡No! ¡Wow! Vale, es mi momento ¡No salgo incómodo! ¡Ja, ja, ja! Es mi momento, es mi momento, es mi momento Un cofre nos va a matar ya dos veces, ¿eh? Sí, de hecho, un cofre normal como nos mata ¡Ja, ja, ja, ja! Que no puede ser esto posible, están a matar A ver... ¡No, primero van a morir de nuevo! ¡Primero, primero! ¡Primero te va apoyando! ¡Te toca morir a ti primero, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí, ven, ven! ¡Ven, que te cuento una cosa! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa me cuentas? ¿Qué secreto? ¡Me mataste! ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Ahora se me está moviendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está moviendo cerrado! ¡Mira! ¡Ah! ¿En serio? A ver, quito verlo No me carga ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Pero, pero que no le puedo dar con la espada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡El arco! ¿Habrá evolucionado o algo así? ¡El arco! ¡Ah! ¡Que me pega! Vale, vale Me ha dado tú, ¿verdad? ¡No, no! ¡Él! ¡Tú! ¡Fuera de ahí! ¡Que lo que suelte se cofre es mío! ¡Lo que suelte se cofre es mío! ¡Fuera! ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Y la tendrá! ¡Tiene mucha parece! ¡Iiiii! ¡Tío, buena tía! ¡No! ¡No! ¡Es que me matas! ¡Te van a matar! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Aaah! ¡Tú! ¡Me llevaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, chaval! ¡Lo que nos ha costado carregarnos al cofre, eh! ¡Estaba súper chico! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay otro cofre! ¡Ah! ¡Hay otro cofre de arriba! ¡Mira! ¡What! ¿Qué me dices? ¡Pero no se mueve! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Que te ha mordido! ¡Que te ha mordido! ¡Has visto eso, tío! ¡Toma salvaje! ¿Te ha hecho daño? Sí, me quito como la mitad, pero ya me estoy regenerando. ¡Ay, ay! ¡Es verdad, tío, es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¿Se habrá bugeado? ¡Puede ser! ¡Ja, ja, ja! A ver, le voy a romper el piso para ver si se mueve. Vale, voy a enseñarte cómo se hace este cofre. ¿Qué te parece? Vale, sí, sí, sí. Quiero saber, quiero saber. Vamos a ponernos primero... Aquí, aquí, aquí... Ahí puede ser creativo. Espérate. ¡Cabe bode! ¡Creativo! ¡Pero no me mates, tío! ¡No me mate! ¡Quería mi diamante! Mira, es tan fácil como hacer lo siguiente. Necesitamos una estrella de Wither y un cofre normal. Y cuando hacemos así y así, se crea un huevo. ¡Oh! Y este huevo es el cofre. Y cuando lo intentas abrir varias veces, como que se cabrea y va por ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Me alejo. ¡Ah, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! No, 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 pero viene por mí. Viene por mí, tengo miedo. Míralo, chaval, pero... Está muy guapo, tío. Tío, cuando lo matas te da diamantes, eh. Sí, sí, de hecho sí. Está súper chulo, tío. A ver, lo que pasa es que creo que es más fácil matarlo con arco que con espada. Con espada hay veces que ni le das, eh. ¿En serio? ¿No lo has visto antes? No lo has visto antes que estaba matando con la espada y se... Es como que se huyaba cuando le querías pegar con la espada, si lo sé. Exacto, exacto. ¡Oh! ¡No! Pero bueno, cuando lo matamos, conseguimos diamantes y el cofre de vuelta, pero la historia del Wider no. Así que... ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado, por favor, eh! ¿Se acaba de cargar ese cofre de ahí abajo? ¿O es que se lo rompí? Ah, ¿tú lo rompiste? Sí, sí. Vale, vale, vale. ¡Un momento luego! ¡Me mató! Bueno, chicos, espero que os haya volado este vídeo. Ya sabéis que tenéis el vídeo original de Mr. Makishten en la descripción para que podáis descargar este datapack y que podáis trolear también a algún que otro amigo. O hacer juegos como este, que está muy chulo también, ¿verdad? Sí, sí, de hecho está súper genial. Llama mucho la atención hacer esto. Pues besote a todo el mundo. Gracias por estar por aquí. Gracias, señor francés, por acompañarme en este vídeo. De nada, hermano. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.